Hoy yo me voy pa' la calle a beber el arroz Porque cada vez que me mueve me da coña amarla a usted A decirle que la quiero ver y que esta noche me la voy a comer Así que a nombre tuyo Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para ser de mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer, ah, bebé Te raiga la botella de romo, bacano nunca palomo Y pensando en ella mientras tomo, baja en el Don Perry Que se joda, traigo al C. Vander, pa' mi mente volverla a ver Escuchando a Weezy Yandel Y no rízame, písame, los pelos cerrízame Y cuando estés solita en tu casa tan solo avísame Pa' yo llegar en el Mercedes 500 Te llevo pa' San Tomaso, nos vamos pa' Londres Soy tu hombre y tú my big butch y Miguel No andas con el réplica, es el original Presidente, desde el pasado hasta el presente Vives en mi mente, aunque hubieran un millón de gente Nadie ha sido como tú, pero nadie es como yo Esta noche de los dos por siempre es mi reina Y yo soy el vos, seguimos adelante Y encima los ritmos impresionantes Que tantos bobos se quedaron a los tiempos de antes, baby El príncipe Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer Y me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente Y lo que hago es pensar en ti Hoy voy a beber Y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después Para hacerte mía, mujer Es que no sé por qué Cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer Te quiero comer Te lo voy a ver Esta noche hasta las lágrimas me voy a beber Esta noche no piché y te perdí en tarcel Como a las tres de la mañana voy a empezar a joder Tú sabes lo que yo quiero, te quiero meter Y mala mía que solo te llamo Pa' chingarles que me vuelves loco Cuando le meto más seso a ti Me dice que le encanta cuando la penetro Dale prendo otro bareto Le toplo una Jordan retro Pa' quemé las modeles Nueva, que rica esa es la gota Las tetas no tan grandotas Y en afeite esa tota Me da una capotea que cualquiera se enamora Y en media hora me quita más plata que mi señora Hoy se bebe Me voy pa' la calle Voy a dar la placa hasta que el corazón se guaye Un tap pendiente que te tire al WhatsApp Tú sabes lo que quiero, no pregunte qué pasó Que me lo hagas como me lo hiciste aquella noche Quiero que esta nota hoy la cerremos con broche Haciendo el amor Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer Y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted Y te quiero comer, te quiero comer Ah bebe Ya tú sabes cómo va